A dos años de haber iniciado, el conflicto en Yemen ha destruido la economía nacional, causado la pérdida de miles de vidas civiles y que el país se encuentra al borde de la hambruna, lamentó la ONU. En un mensaje para marcar el sombrío aniversario, el coordinador de la ONU para la asistencia humanitaria, Stephen O'Brien, indicó que la situación crítica que actualmente vive Yemen ha sido creada por el hombre. En marzo de 2015, el conflicto en Yemen se convirtió en una conflagración internacional, luego de que una coalición encabezada por Arabia Saudita iniciara una ofensiva aérea en apoyo del gobierno del presidente Abdrabbu Mansur Hadi, amenazado por rebeldes soutíes. Ese conflicto, de acuerdo con la ONU, ha causado la muerte de varios miles de civiles, la gran mayoría de los cuales han perecido en la ofensiva liderada por Arabia Saudita, que cuenta con armas y el respaldo táctico de Estados Unidos y el Reino Unido. Entre los civiles que han perecido destacan 1.400 menores de edad, varios de ellos masacrados en sus escuelas o camino a clases. Asimismo, decenas de miles de civiles yemeníes han resultado heridos. La ONU y sus aliados ya están brindando asistencia para salvar vidas en todas las 22 provincias de Yemen, con lo que pueden llegar a 6 millones de personas cada mes. Notimex.